Esa sierra es mía, pero pensé que la había dejado en casa con mi mujer, bueno, no importa. Eso significa algo feo, como que, ¿por qué la tiene el tipo si la tenía tu mujer? Bueno, llegamos aquí y le damos la receta al señor Wui, Wui, Wui. ¡Yepa! La ranita, esta ranita puede ser el ítem más carismático de todo lo carina. A cambio de la receta has recibido una rana de ojos saltones, de fin, se lleva al laboratorio. Esos ojos tienen un aspecto delicioso, hace mucho que no es como un mosfrito. Son frentísimos y de primera calidad, dale las gracias de mi parte al rey Zora. ¿Cómo que son para las tortas oculares de Vigoron? ¡Qué pena! ¿Por qué no lo dijiste antes? Ya lo que se están saboreando en la rana frita, compadre. Es mi mejor obra. Has cambiado la daga gigante por la espada Vigoron, su res indesquipoquintible. ¿Qué misión secundaria podemos hacer por ahí? Hay que hacer la espada Vigoron. Hay que hacer la espada Vigoron. Antes de ir a la pelea final de Ganondorf para tener un arma. Lo botó. De ahí porque supuestamente era un abrazán. La verdad que no lo veo muy descabellado. El tipo vive durmiendo, ¿ok? Es Mario Dormilón. Y ahora... ¿Cuap? Ya ni se puede dormir, señor. Eso es lo único que usted hace, Mario Bros. Has ayudado a Malon, gracias. Puedo volver al rancho, Burra. Otra vez. Bueno. Entonces se supone que ahora la muchacha de acá va a estar contenta con... Va a estar contenta. Porque el gallo ahora está feliz. Es un gallo feliz porque despertó a alguien, entonces... Ya bien, el Cuco parece estar contento. Debe haber despertado a un tipo extremadamente perezoso. Te has hecho para cuidar, Cuco. Si te interesa, te daré un Cuco exótico y valioso. Kojiro. Y era de mi hermano. Su cuerpo azul es muy bonito. Dame a Kojiro, a ver. Apenas cacarea. Llévalo al punto marcado en el mapa. En el bosque perdido, ¿ves? Bueno. Ahora sí. Se supone que por acá este estaba el tipo perdido, ¿no? Sí, aquí está. Mira, Cuco. Está todo triste. No responde. Trata de llamar su atención. Kojiro. ¿Por qué? Solo un tipo bueno como yo puede domesticarte. Eso quiere decir que tú puedes ser una buena persona. Sí, estoy seguro. No puede ser de otro modo. Por favor, señor buen tipo. Por favor. Lleva esto a la vieja de la tienda de pociones de cacarico. A la vieja. Ok. ¿Se puede uno tepear o no se puede uno tepear? Vamos a investigar eso antes. Creo que si nos tepeamos ya no es legal. Segundos contados, pero tampoco están así. Pero bueno, nos ahorramos ahí unos segunditos. Pues llegamos. Hablar. Snip, snip. ¿Qué olor tan misterioso? ¿Qué tienes ahí? Si será, mira que ir a meterse en el bosque ya veo. Toma. Si ves a ese tonto, dale esto. Es la medicina más potente que he hecho. Sin embargo, no tiene ningún efecto sobre los monstruos. Medicina rara. No sabes qué ocurre entre esa señora y el tipo S, pero lleva la luz que he perdido. Dicen que no hay remedio que pueda curar la locura. ¿Será verdad? Bueno, en este no tengo timer. Y nos dice que en el mapa está ubicado, así que de nuevo. Una buena ayuda que eso esté en el mapa. Hombre precavido, dale por dos. Tenemos otra espada. Más arrecha todavía. Bueno, aquí en el lugar del muchacho está ella. El chico ese ha desaparecido. Solo los kokiri pueden entrar en el bosque sin perderse. Los demás no regresan. Se convierte en estalfos. Interesantísimo. Como piezas de lore. Por eso el chico ya no está. Toma. Aquí, porque igual estás aquí. Ese tipo ya no está por aquí. Solo el kokiri puede entrar. Esto solamente puede entrar. Solo queda... Así que... Ese tipo ya no está aquí. Solo queda su sierra. Ese remedio está hecho de champiñones. Tienes que devolverlo. O sea, nos dijo que ese remedio está hecho con champiñones de este bosque. Por lo tanto, tengo que devolvérselo a ella porque no puede estar fuera del bosque. O sea, una vaina ahí territorial extraña. Entregaste la medicina rara y recibiste la sierra del furtivo. Ese joven rufián debe haberlo olvidado. Llévala al lugar marcada en el mapa. Que es acá, en el Valle Jerudo. Me enteré de que recataste a mis hombres cuando volvieron. Construimos este puente. Míralo, es una maravilla arquitectónica. Puede que sean unos debiluchos, pero son capaces de hacer un buen trabajo cuando quieren. Bueno, agarra esta sierra. Pues, esa sierra es mía. Pero pensé que la había dejado en casa con mi mujer. Bueno, no importa. Eso significa algo feo. ¿Por qué la tiene el tipo si la tenía tu mujer? Mi herramienta de Vigoron se rompió. Así que iba a ir a Ciudad Goron para que me la arreglaran. Llegas en el momento justo. ¿Me devuelves mi sierra? Sí. Ok, le dio la espada a Vigoron, pero rota. Hay que ir a llevársela a él. Entonces aquí sí tenemos TP fácil. Y gracias a la plantita que teníamos aquí puesta para ir a por la pieza de corazón, nos vamos a mover muy fácilmente. En mi opinión, esta versión del tubo le hace falta. Aunque bueno, obviamente está hecho para 3DS. No tenía este doble análogo así. Pero hubiese sido genial que pudieras usar este stick para... Para girar la cámara, Toraguan. Por la naturaleza de la 3DS no es posible. ¿Qué pasó? Mi hermano ha abierto una tienda, no es la armería Medigoro. Pero mis hojas son mucho mejores. Los carpinteros hirianos admiro mi buen hacer. A ver. Esta hoja está rota, me encantaría repararla. Pero por culpa de la erupción de ayer, tengo los ojos muy irritados. En la región de los Zora hay unas cuotas oculares buenísimas. Las puedes conseguir si vas a ver al rey Zora. ¿Sí? Ok, pues... Aquí es. Venimos por acá y nadamos. Si tengo fijaciones con esas vainas así de... Que tiene que verse clean. Como que... ¿Estamos en los Zora? Que es que no es Zora. Como que a alguien le importará eso. Pero sigue congeladísimo todo. Lo salvé en vano, la vaina. Está destruida igual. Bueno, llegamos aquí y le damos la receta al señor... Uy. 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 Un... Gotas oculares. Podría decirse que las tengo, pero al mismo tiempo no. Tengo los ingredientes. Si le llevas los ingredientes al doctor en el laboratorio del lago, él te hará las gotas. Tiene que ser rápida. ¿Podré ver? Sí, claro. ¡Epa! La ranita. Esta ranita puede ser el ítem más carismático de todo lo carina. A cambio de la receta has recibido una rana de ojos santones. De fin, se lleva al laboratorio. ¿Bueno? ¿Qué? ¿Qué sientes? Aquí es 500. De sobra, de sobra, muchachos. Coño, pero ¿cómo que no es buen lugar? Bueno, muchachos, estoy investigando el proceso para hacer remedios mezclando agua con dolor. Ahora sí. ¡Wow! No había visto una rana de ojos santones como esta desde que la acción de los horas se desmontada, se congeló. Esos ojos tienen un aspecto delicioso. Hace mucho que no es como el fósforo. Son fresquísimos y de primera calidad. Dale las gracias de mi parte al rey, Sora. ¿Cómo que son para las dos oculares de Vigoron? ¡Qué pena! ¿Por qué no lo dijiste antes? Ya lo que se está saboreando en la rana frita, compadre. Y bueno, lo pusimos a chambear. Este medicamento no tiene conservantes, así que no tardarán en echarse a perder a temperatura ambiente. Llévalo corriendo a la montaña de la muerte. ¿Es joven? Seguro que puedes. ¡Muy bonito! Cambiaste la rana de los ojos santones por las super gotas oculares. Rápido, llévasela hasta Vigoron antes que se echen a perder. Bueno, vámonos corriendo. Tenemos mucho tiempo. Muchachos, con un minuto de sobra. Pues bueno. Todavía tengo los ojos muy irritados. Por favor, ayúdame. Ayuda y saluda a Rizora de mi parte. Toma, ya está listo solucionado. Has tenido las gotas oculares. ¡Qué alivio! Las voy a usar ya mismo. ¿Y esas tomas sinismatográficas? ¡Qué maravilla! Funcionan de verdad. Ya puedo seguir con mi trabajo. Hacete este regalo como muestra de mi eterno agradecimiento. Vuelve por aquí dentro de unos días y ante todo, ten paciencia. La espada Vigoron. Has conseguido un recibo. Estás deseando que la terminen de arreglar. Bueno, ¿aquí qué hacemos? ¿Tocar la canción del amanecer varias veces? Supongo que la tocamos unas cuantas veces y ya debería estar listo. No ha movido un dedo. Todo lo que querías si me enseñas el recibo. Como que se me iba a perder, ¿sabes? Es mi mejor obra. Has cambiado la daga gigante por la espada Vigoron. Su res indestructible. Pero explícame tú por qué el carpintero tenía una espada. Bueno, muchachos. Mira lo que tenemos aquí. Espada Vigoron, muchachos. Ahora sí. No podemos usar escudo, obviamente, porque es muy grande. Retira las dos manos. Es como un mandoble de los... What the night. Infinito el radio de ataque. ¿Tú puedes creer? Ya es grande aquí. Cargado es. Bueno, muchachos. Tenemos la espadita Vigoron. Tremenda, tremenda adquisición. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina